Dulce comunión, la que gozo ya En los brazos de mi Salvador Qué gran bendición en su paz me da Hoy yo siento en mí su tierno amor Libre, salvo del pecado y del temor Libre, salvo en los brazos de mi Salvador Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar En los brazos de mi Salvador Allí quiero ir y con el morar Siendo objeto de su tierno amor Libre, salvo del pecado y del temor Libre, salvo en los brazos de mi Salvador No hay que temer ni que desconfiar En los brazos de mi Salvador Por su gran poder, Él me guardará De los lazos del engañador Libre, salvo del pecado y del temor Libre, salvo en los brazos de mi Salvador Libre, salvo en los brazos de miП